Bienvenidos a Everton Sports, James Rodríguez se ha vuelto a destacar este sábado en el clásico entre Everton y Liverpool por la quinta jornada de la Liga Premier. El colombiano fue figura pese a la alta presión y participó en los dos goles con los que Everton empató a Liverpool. En el primer gol una asistencia a Michael Caine y en el segundo gol fue el primer pase para que Disney asistiera a Calvert-Lewin. James ya firma tres goles y tres asistencias en cinco partidos de la Premier League, contribuyendo a que Everton se mantenga líder con 13 puntos. Pero ¿cómo calificó la prensa en Europa la actuación de James frente a Liverpool? Diego Plaza, periodista español y especialista en fútbol europeo, publicó en Twitter, está precioso el derbi de Liverpool, otra asistencia de James, atento a la lesión de Bandits que podría ser importante. A la vez que resaltó otro mensaje que dice James pone la música y Kane levanta la cabeza para empatar. Tomás Roncero resaltó el trabajo del técnico de Everton publicando Grande Ancelotti. Por su parte la BBC calificó a James Rodríguez con un 6.4 solo por debajo de Calvert-Lewin, autor del segundo gol. El Everton estará satisfecho y con razón por el carácter que mostró, la amenaza que ahora posee en la delantera, la amenaza y la clase de James Rodríguez. El diario de la ciudad, el Liverpool Echo, le dio una calificación de 7 a James. No tomó posesión muchas veces a lo largo del juego, pero parecía peligroso cuando lo hacía. Su tiro de esquina perfecto en el área fue dirigido a casa por Kane a la primera mitad y su lanzamiento al área fue regularmente brillante. Por parte de la prensa española, el diario Marca publicó, ya hay James dependencia en el Everton. El colombiano ha participado en más de la mitad de los goles del líder de la Premier, con cada partido que pasa su desempeño e impacto en el equipo mejor a nivel colectivo e individual. El presente de James Rodríguez es seguramente inmejorable desde las sensaciones que está dejando su juego, aunque son realmente sus números en cuanto a la aportación ofensiva del equipo, lo que le convierte hasta ahora en el jugador más participativo en los tantos marcados por el Everton. Y por último, el diario A destaca las palabras de Ancelotti post partido. El segundo jugó un gol fantástico por el trabajo de equipo. Todos lo habíamos preparado muy bien este viernes en el entrenamiento, pero sí, el segundo gol fue fantástico, manifestó el entrenador en los medios oficiales del Everton. ¿Cómo te pareció el partido de James frente a Liverpool? Déjalos saber en los comentarios. Y bien amigos, eso es todo por este vídeo. Suscríbete al canal de TeleSports, dale click a la campana para que te mantengas informado. Si te gustó el vídeo no olvides darle me gusta. Hasta pronto.